Chusco era un perro callejero muy mayor que vivía en un callejón oscuro. Tan oscuro era que apenas podía ver quién andaba por allí. Una noche de invierno, Chusco temblaba de frío y su estómago rugía de hambre. No tenía fuerzas para buscar comida. Recordaba muchas cosas de cuando era joven. Jugar con sus amigos, ayudarles cuando lo necesitaban. Chusco también tenía una ilusión. Ser el perro de alguien, vivir en una casa y esperar en la puerta a que llegara su dueño. Un día, Chusco vio una sombra que se acercaba. ¡Hola, Chusco! ¡Vengo a verte! ¿Cómo estás? Chusco reconoció la voz. Era su amigo pirata, que le visitaba casi todos los días. ¿Qué tal, pirata? No te había visto. Me estoy haciendo viejo y cada día veo menos. No te preocupes, Chusco. Entre todos te cuidaremos. Por cierto, ¿has comido algo? No, no he tenido fuerzas para salir a buscar comida. Pues yo voy a buscar algo para ti. Tú espera aquí tranquilo. Pirata salió corriendo a buscar comida. Estaba seguro de que encontraría algo en el cubo de la basura de un restaurante que estaba cerca. Por el camino, se encontró con el gato Michino. ¿Dónde vas tan deprisa, pirata? Voy a buscar comida para Chusco. Está muy viejo y enfermo. He visto cómo temblaba de frío. Pobre Chusco. Le buscaré algo que le dé calor. Michino salió corriendo hacia una tienda de telas cercana. Había visto a la dueña tirar restos de tela en un contenedor. Tal vez podrían servir para dar calor a Chusco. Por el camino, Michino se encontró al ratón Chitón. ¿Dónde vas tan deprisa, Michino? Voy a buscar telas para hacer una manta para Chusco. Está enfermo y pasa mucho frío. Pobre Chusco, yo también le quiero ayudar. Él me ha dejado muchas veces comer de su comida. Cuando pirata llegó al restaurante, buscó en el cubo de la basura y encontró comida. No sabía que alguien le miraba con curiosidad. El dueño del restaurante quiso saber a quién le llevaba la comida y decidió seguirle. Cuando Michino llegó a la tienda de telas, saltó encima del contenedor y buscó un trozo de manta. No sabía que alguien le miraba con curiosidad. La dueña de la tienda de telas quiso saber a quién llevaba el trozo de manta y decidió seguirle. Cuando Chitón llegó a su casa, buscó el gran trozo de queso que había en la trampa de ratones y, arriesgando su vida, lo tomó y salió corriendo a la calle. No sabía que alguien estaba mirándole con curiosidad. La dueña de la casa lo vio y se preguntó a quién le llevaría el queso y decidió seguirle. El perro pirata fue el primero en llegar al callejón. ¡Chusco! Te he traído un poco de comida. Tienes que comer para ponerte fuerte. Gracias, amigo. Eres muy bueno. Seguro que me encontraré mejor después de comer. ¡Chusco! Te he traído un trozo de manta para que te tapes bien y no tengas frío. ¡Gracias, amigo! Eres muy bueno. Seguro que me abrigará. Por último, llegó el ratón Chitón. ¡Chusco! ¡Te he traído un trozo de queso que estaba en mi ratonera! ¡Por poco caigo en la trampa! ¡Gracias, amigo! Eres muy bueno. No tenías que haberte arriesgado tanto por mí. Los tres amigos contemplaban a Chusco mientras comía. Cuando terminó, mi chino lo tapó con la manta. Ellos no sabían que tres personas observaban emocionadas. El dueño del restaurante, la dueña de la tienda de telas y la dueña de la casa donde vivía Chitón. Se acercaron a Chusco y le dijeron. ¡Hemos visto cómo te cuidan tus amigos! ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Chusco y ellos son mis amigos, pirata, mi chino y Chitón. Está muy bien lo que habéis hecho, dijeron casi a la vez. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer por ti? Me gustaría tener una casa donde vivir y alguien a quien esperar en la puerta. Soy muy viejo, pero todavía puedo ladrar si viene algún extraño. El dueño del restaurante le dijo. Ven a buscar comida cuando quieras. Así no pasarás hambre. Y la dueña de la tienda de telas le dijo. Yo puedo hacerte una manta grande con retazos de mi tienda. Así no pasarás frío. Y la dueña de la casa donde vivía Chitón le dijo. Yo estoy sola. Puedo llevarte a vivir conmigo. Los dos nos haremos compañía. Así fue como Chusco cumplió su mayor deseo. Y desde entonces, sus amigos le visitan cada día y él les cuenta las aventuras que vivió en su juventud. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.